... Información económica en Teleantioquia Noticias. Entre hoy y mañana se desarrollará en Medellín la cumbre de la economía naranja. Para este año la ciudad fue escogida por sus grandes avances en este tema, además del protagonismo que ha tenido como centro para la cuarta revolución industrial. Aumentar la conciencia pública sobre la economía naranja, consolidar una red nacional de líderes e intercambiar conocimientos y saberes entre los participantes del encuentro a través de ponencias, conferencias y talleres son algunos de los objetivos de la cumbre para este año. Este es un gran encuentro que por supuesto contribuirá al crecimiento de la economía naranja y las industrias creativas en Colombia. En el evento de instalación se resaltó además la importancia que tiene la educación para que los jóvenes puedan ver en la economía naranja una opción real y que genere empleos de calidad. En la economía naranja veo la gran posibilidad para superar esas brechas sociales. El tipo de empleo que genera esta economía, ese empleo que no se va mañana al mejor postor con la mano de obra más barata y menos cualificada, se queda aquí. La cumbre contará con 10 sesiones temáticas relacionadas con las industrias que componen el ecosistema creativo entre las cuales se encuentran la propiedad intelectual, cine, televisión, animación y políticas públicas para la creatividad, entre otras. Pero además, esta semana se cumplirá en Medellín la feria PYME. Esta es una oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas se capaciten, pero también conozcan la oferta de créditos bancarios. Se estima que un 70% de los empresarios destinan su crédito para capital de trabajo. Innovar y adherirse a los procesos de digitalización en los que está inmersa la sociedad es un reto para el cual las pequeñas y medianas empresas del país se interesan en participar cada vez más. Muchas de estas lo hacen por medio de capacitaciones y préstamos. El 70% del crédito lo utiliza para capital de trabajo, el 15% lo utiliza para temas de reconversión industrial y mejoramiento productivo y un 10, un 12% lo utiliza para sustitución de pasivos. Asimismo, de acuerdo con la última encuesta PYME, estos son los sectores que más solicitan créditos financieros en Colombia. El grueso, y hablo del grueso, alrededor de un 65% está en el tema de servicios, un 25% comercio y la parte restante industrias y otros sectores. Con relación a los pequeños y medianos empresarios, si se compara con el resto del país, los antioqueños son los más ordenados y los que mejor cumplen con los tiempos de pago de sus créditos. Hola, ¿qué tal? Información política y electoral a esta hora, porque en 2019, no lo olvide, Teleantioquia es la elección. Revisamos la movida, la actividad de los aspirantes para las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. Los candidatos a la gobernación de Antioquia continúan con sus recorridos por el departamento. Les contamos información que nos comparten algunos de los aspirantes. Mauricio Tobón llegó con su gira Súbete al bus del parche al Urabá antioqueño. Denunció amenazas a su equipo de trabajo en Cáceres y rechazó los actos de violencia contra el presidente del Consejo en Caucasia. Nos odializamos con el presidente John Jairo del Consejo de Caucasia, con toda su familia. Esperamos que las autoridades rápidamente pongan ante la justicia, que de la verdad no está repudiable acción. Ibal Mauricio Pérez visitó los municipios de Yolombó, Vegachí, Yalí y Amalfi, en el nordeste antioqueño. Visitó los parques educativos y presentó su programa de gobierno para acercar el conocimiento, la ciencia y la tecnología al campo. Aníbal Gaviria llegó con su caravana a la alegría de servir al Valle de la Burrá. Anunció que ya ha visitado 93 municipios. El medio de la jornada de reuniones rechazó el asesinato del candidato a la alcaldía de Toledo. Una noticia que también lamentó mucho Andrés Guerra, líder del Partido Centro Democrático en Antioquia, quien invitó a blindar el departamento y a respetar la vida y el ejercicio democrático. Muy bien, revisemos planteamientos, propuestas de los aspirantes para las próximas elecciones. Les presentamos a Mauricio Cano Carmona, es candidato a la alcaldía del municipio de Caldas, esto en el sur del Valle de la Burrá. En su programa de gobierno propone 11 líneas estratégicas para mejorar la calidad de vida de los habitantes del querido cielo roto. Mauricio Cano Carmona tiene 41 años, es ingeniero electrónico, especialista en alta gerencia y magíster en administración de la Universidad de Medellín. Se propone recuperar la credibilidad en la administración pública. Caldas atraviesa por las mayores crisis político-administrativas de su historia, por eso trabajaremos en los siguientes objetivos. Recuperar la credibilidad en la administración municipal, sanear las cuentas públicas y finanzas de nuestro municipio, cuidar la platica. Otro de los propósitos de Mauricio Cano es acercar la administración a los ciudadanos. Entregar una gestión transparente, con eficiencia, con eficacia, con ética y con transparencia. La candidatura de Mauricio Cano Carmona tiene el respaldo del partido de la U, partido AICO, el partido PREI y un sector del conservatismo. Otros aspirantes, Nolver Bedoya, es candidato a la alcaldía del Retiro en el oriente del departamento de Antioquia. Su programa de gobierno está centrado en el desarrollo social y en la protección de la familia Guarceña, como se dice gariñosamente, a los habitantes del Retiro. Nolver Bedoya tiene 44 años, es abogado y ha trabajado como consultor. En su programa de gobierno propone mejorar las condiciones del hospital y llevar la salud al campo. Nolver Bedoya lidera el movimiento El Cambio que el Retiro quiere. Propone encontrar soluciones para comprar terrenos que permitan construir viviendas de interés social para la gente del Retiro. Vamos a hacer un banco de tierras, un banco de tierras para poder hacer verdaderas viviendas de interés social, en donde la adjudicación de los subsidios sea precisamente en una audiencia pública donde tú serás testigo. La candidatura de Nolver Bedoya rumbo a la alcaldía del Retiro cuenta con el aval del Centro Democrático y el Partido Liberal. Y hablemos ahora de fake news o noticias falsas que suelen aparecer justamente en estos dos procesos preelectorales, pues bien el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, hizo un llamado a la ciudadanía para que aprenda a identificar estas falsas noticias en las redes sociales. Veamos. La gente tiene derecho a estar informada, pero debe prepararse para identificar las noticias falsas. Estamos frente a uno de los más grandes desafíos que tiene la democracia. Esto no es un problema simplemente de meter mentiras en la red. Esto es un problema de empoderar a la ciudadanía, de capacitar a los ciudadanos colombianos para que sepan rechazar las falsas noticias. El procurador llamó la atención especialmente de los más jóvenes y de los adultos mayores para no compartir información hasta que no estén seguros de que es verdad. Probablemente el 30 o el 40% de la información que circula por las redes sociales es falso. El llamado del procurador es a la pedagogía, asegura que se debe blindar las elecciones con educación digital y no con censura a la libertad de expresión.